¿Qué tal? Las voy a saludar aquí desde la camita. Miren, estoy aprendiendo estos días que estoy enfermita a bordar. Miren, no está muy bueno el vídeo. Es una hojita, se supone que tengo que hacer una hojita, pero estoy mirando un vídeo de ahí del celular. Y es una tela de jeans y eso. Estos son todos los hilos que me compré. Compré matizados, hilos y otros así lisos. Estas son las hojitas y compré este bastidor. Así que en eso estoy estos días. Estoy aprendiendo a bordar hasta que me recupere y les voy a hacer un videito bonito. Así que, besito.